Vendrás Vendrás ¿Llevarás esta noche o será solo una ilusión con la que pedir perdón? Ya lo ves otra vez a tus pies que es el pie de la levedad insoportable de mi ser. Dime, ¿dónde estás? Te buscan mi cuerpo y mi alma, te buscan mis cuatro pestañas. Dime, ¿dónde estás? Será que no quieres reproches, que la ida y la vuelta están llenas de la misma realidad. ¿Dónde estás? Te buscan mi cuerpo y mi alma, te buscan mis cuatro pestañas. Dime, ¿dónde estás? 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 en tus pies, que es el pie de la levedad, insoportable, insoportable, insoportable de mi ser. Muchas gracias. 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 Gracias.